Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Recuerdo que el turno de regalo esté cambiado, cruza, no se le hagan. Oh my god, you did so well and that just makes it a full pack. Wow, that's pretty impressive. In the cards section two of my favorite things were taught. Where Time Stands Still is always in my wallet and it's a surprising three-card reveal. And No More Card Tricks was chosen to be in the Top 10 TRICKS of 2009 because it's a surprising card ending to any set. So Mike, I'm gonna try to do that trick to you right now. Live on camera, live on the web. You didn't see this card. No. ¿Cuál es el artículo que te llamas ahora? Eh, ¿Eater's Hearts? Ok, You were close. Oh. Así que no soy muy bien. Ok. Si, mi especial never se sabe más de hecho más deJarMagic, más delas las voy a estar más de card. Lo que te gusta hacer es que te da la deck y disfruta realmente de ahí y saca la cara. Seguir así, se muevan rectamente en el electro. Pr, Aces es mi Flash, es un programa de 4ace. La calidad de el equilibrio between Flashy y Smooth. Y también he aprendido otros tricks con los headphones y los phones. 1, 2, 3. ¿Puedo textos? No, no, no. Texto real quick. ¿Cómo have his number? I guess we'll have to hum. Ok. Hum for me. Let's see. Ready? Throughout the lecture, we talked about my philosophy on magic and how I create. So please join me at the table with Murphy's Magic.